El Ejército Argentino, a través del comando de la 3ª Brigada de Monte, convoca a los jóvenes que posean una vocación de servicio y quieren incorporarse a la fila del Ejército, lo invita a acercarse a su oficina de la División Incorporación y Reclutamiento de la Ciudad de Resistencia, que está ubicado en la calle Brown 156. En primer lugar, el proceso de incorporación, los requisitos son tener entre 18 y 24 años de edad, ser argentino, nativo o por opción, no poseer ninguna clase de faltas penales, realizar una carpeta con toda una documentación que se le exige al ciudadano y una vez que presenta al ciudadano en esta dirección, en Brown 156, ahí se le va a fiscalizar que la documentación esté en el estado correcto y que pueda acreditar todo lo que solicita la institución. Una vez que está acreditada la documentación, pasa a otra fase que es la fase que rinde en un test psicológico. Aquel ciudadano, aquel joven entre 18 y 24 años, ambos sexos, femenino y masculino, que aprueba el test psicológico ya pasa a otra fase que es la parte del reconocimiento médico. Ahí se le hace un examen clínico y odontológico y la posterior un examen toxicológico. Una vez que está todo ese circuito de documentación y médico realizado, el ciudadano va a ser convocado a medida que el ejército necesite la incorporación. Tenemos aproximadamente entre 700 y 800 vacantes para cubrir lo que va al 2024. Aquel soldado, aquel joven que quiera incorporarse a la fila del ejército, sepa que va a tener una amplia gama de capacitación. El ciudadano de la región, o ciudadano chaqueño, que hoy se incorpora al ejército, se le abren tres caminos. Una, ingresa como soldado voluntario y dentro del lapso de tiempo que está cumpliendo servicio como soldado, el ejército le prepara y lo pone en condiciones de afrontar un examen en el cual él puede pasar a ser suboficial o directamente ser oficial. O seguir como soldado voluntario hasta el tiempo máximo de edad que le permite la ley. Se espera para este año 1.500 chicos que se incorporen. Lo que tenemos hoy ya directamente que tenemos que preparar es de 700, 800, como dijo el suboficial principal. También si por ahí hay otra provincia, ya que no dependen también, como dijo el suboficial principal, las unidades que tenemos alrededor, por ejemplo, ya sea Montecasero y demás, si ellos no tienen o no cumplen con el cupo, los chaqueños pueden agregar y pueden agregarse a ese cupo, o sea, se les puede mandar también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!